Muy buenas a todos, más de uno en comentarios me ha preguntado cómo abrir estas paredes rojas de fulgorita como estáis viendo que estoy haciendo ahora mismo en el vídeo pues bueno, para abrirlo necesitaréis una herramienta o un encendedor que vais a conseguir en la misión 4 del juego llamada la puerta de la muerte, o sea que más o menos bien pronto, ya estáis viendo ahora mismo el momento en el que lo consigo bien pronto en el juego ya tendréis disponible este encendedor si sois mucho de explorar ya os habréis encontrado previamente, como ya me han preguntado estos compañeros las paredes de fulgorita, pero no tendréis la herramienta necesaria pero bueno, no os preocupéis, avanzáis un poquito en el juego y ya veis que en medio de la misión nos darán la oportunidad, nos obligarán para continuar la misión a crear este encendedor pero bueno chicos, espero que os haya quitado de dudas este vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Suscríbete!